Arriba, arriba, abajo, abajo, muévete chiquita que no ves te está tirando Arriba, arriba, abajo, abajo, mueve la cintura pa' delante y para un lado Linda carita si te buscan los caballos, si quieres montar yo te invito a genetearlo Mueve la cintura sin salirte de la silla, chico que te deja que te agarre la cintura Linda bacherita yo sé que quieres domarlo, yo te quemaré y te llevaré hasta el cielo Súbete ya en él y no digas nada arriba, porque ya después querrás hacerlo todo el día Arriba, arriba, abajo, abajo, muévete chiquita que no ves te está tirando Arriba, arriba, abajo, abajo, mueve la cintura pa' delante y para un lado Yo soy mi primo, chao Y con más amor Peña Blanca Linda bacherita quiere sentir emociones, ponte tu sombrero y yo te espero esta noche Yo te recomiendo no le digas a tu mami, porque tú después vas a tener algún reproche Dime bacherita si te gustan los caballos, si quieres montar yo te invito a genetearlo Mueve la cintura sin salirte de la silla, chico que te deja que te agarre la cintura Arriba, arriba, abajo, abajo, muévete chiquita que no ves te está tirando Arriba, arriba, abajo, abajo, mueve la cintura pa' delante y para un lado Arriba, arriba, abajo, abajo, muévete chiquita que no ves te está tirando Arriba, arriba, abajo, abajo, mueve la cintura pa' delante y para un lado Arriba, arriba, abajo, muévete chiquita que no ves te está tirando Arriba, arriba, abajo, mueve la cintura pa' delante y para un lado Arriba, arriba, abajo, mueve la cintura pa' delante y para un lado